Sabor Mira lo que has hecho con mi corazón Lo has matado tú, lo has seguido tú Mira, nos han dado su querida Lo has seguido tú, lo has matado tú Con esta canción saludamos a Elfio Mendoza La voz a la juventud Tonta Mira lo que has hecho con mi corazón Lo has seguido tú, lo has matado tú Sabes, no tienes solución Mis sueños de amor Lo has matado tú, lo has seguido tú Con tus mentiras Vete a ser mi amor Y en mi agonía Te sigo amando Con tus mentiras Vete a ser mi amor Y en mi agonía Te sigo amando Salud, Juliánez Para José Gutiérrez Saludamos con cariño Para Berti Y su pequeño Linsy Ninaseupe Salud Salud, causita Salud, salud Paul Garmentosa Pásame la botella Una cervecita Chotra cervecita Echá Echala sin helar Una vueltacita Moranguí Chotra vueltacita Una vueltacita 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 Así se baila Así se goza Oye Vacina, mami Vacina Nenea, mami Nenea Para todas las chavas Para chicas lindas Para todas las chicas bonitas Que están con nosotros Eso Y nos vamos A la ciudad Para engañar a equipa Gusto Con cariño Ajá Seguimos Cuando me ves Tomando Entre las cantinas También tú Besarás Yo tomo Por tu Lula Estás equivocando Y en mi Odín De ti Si ves que estoy tomando Si ves que estoy llorando Es por otra mujer Que mi vida ha llegado Tal vez tú Tal vez tú Estás equivocando Estás equivocando Alexia Ya me olvides de ti Por orgullosa vas a llorar Por cargullosa vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestro amor Por orgullosa vas a llorar Por cargullosa vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestro amor ¡Saldamos con cariño! ¡El gitano del alma! ¡Mengol, Trina Saume! ¡Los amo peinando! ¡Qué bonito! ¡Para todas las chicas lindas del Perú! ¡Para todas las chicas solteras! ¡Que están con nosotros! ¡Norte, centro, sur! ¡Peruado! ¡Uy, acá! ¿Qué dices eso? ¡Michael! ¡Igazauri! ¡Nos vamos allá! ¡Chos! ¡Gosando, peinando, tomando, cheliendo! ¡Y nos vamos al departamento de Añas! ¡La provincia de Guaraz! ¡Ciguaz! ¡Ciguaz! ¡Cárdenos Mayna!